Estrellas sonideras 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 Oye, voltea a bailar Cumbia de la buena humorista ya no hay más Desde Puebla a Ollegar Este grupo que te toca esta canción Para que la goces, te verás muy bien Esta curia buena la debes bailar Con una linda nena que si te haga vibrar Que te haga suspirar Con ricos movimientos que brillas y al bailar Tómale una mano, tómale la cintura Ahora una vueltita pa' verla completita Oye, voltea a gozar Toda esta noche bailemosla sin parar Desde Puebla a Ollegar Este grupo que hoy alegra el corazón Para que la goces, te verás muy bien Esta curia buena la debes bailar Con una linda nena que si te haga vibrar Que te haga suspirar Con ricos movimientos que ella hace al bailar Tómale una mano, tómale la cintura Ahora una vueltita pa' verla completita Estrellas sonideras Estrellas sonideras Ella es la chica del barrio La chica que odia a todas las demás Que porque con banda se junta El fin de semana parece a bailar Que porque sonidera y cumbia vea Y su vicio siempre ha sido bailar Esta linda que no sabe llorar Pues su vida siempre es felicidad Esa chica sonidera Sabe bien bailar de una forma tan sensual Ay, ya no la para nada cuando se pone a bailar Sabe bien bailar de una forma tan sensual Ay, ya no la para nada cuando se pone a bailar Estrellas sonideras Ella es la chica del barrio La chica que odia a todas las demás Que porque con banda se junta El fin de semana parece a bailar Que porque sonidera y cumbia vea Y su vicio siempre ha sido bailar Esta linda que no sabe llorar Pues su vida siempre es felicidad Esa chica sonidera Sabe bien bailar de una forma tan sensual Ay, ya no la para nada cuando se pone a bailar Sabe bien bailar de una forma tan sensual Ay, ya no la para nada cuando se pone a bailar Música Estrellas sonideras 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 Música ¡Gracias! 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 Estrellas sonideras Estrellas sonideras Amor, recuerdo el día que cuando te conocí Yo, yo me encontraba tan solo sin nadie, sin amor Y me enamoré de ti Con lindas palabras me hiciste soñar con tu amor Con lindas palabras me hiciste soñar mi amor Yo que pensaba que al final de mi vida el amor llegaba Pero fui un tonto creyendo que tú a mi lado te ibas a quedar Ahora me decís que tú no me quieres Que el amor que por mí sentía no era verdadero Ahora me decís que solo mentías Que no te importa si subí a tu lado y que me haga un lado Con lindas palabras me hiciste creída por ti Yo sufro recordando tus besos Hoy solo queda mirarte Diciendo que tú no me quieres Que el amor que por mí sentía no era verdadero Ahora me decís que tú no me hiciste creída por ti Que no te importa si subí a tu lado y que me haga un lado Que no te importa si subí a tu lado y que me haga un lado Que no te importa si subí a tu lado y que me haga un lado Que no te importa si subí a tu lado y que me haga un lado Que en mi vida hubo una mujer Que yo quise tanto y amé como a nadie amado Yo le di todo mi amor Y que nunca me quiso y me destrozo el alma Ella me dio este dolor Cuando yo le entregué el corazón Hecho a perder mi ilusión Ha jugado conmigo y yo Cuando me he quedado sin nada por creer en su amor Estrellas son ideas Me echo a perder mi ilusión Ha jugado con mi corazón Ella es la culpable y la causa dice triste que voy Así me dejo y así estoy En el día en que me dijo me voy De aquel tiempo pasa aquí dentro de mi sigue soy Así me dejo y así estoy En el día en que me dijo me voy De aquel tiempo pasa aquí dentro de mi sigue soy Que me acaricie el alma con todo su amor No quiero sentir algún día lo que es el dolor Estrellas son ideas Voy camino a la vida donde si hay amor Voy deseando Voy deseando encontrar quien me pueda amar de verdad Yo quiero brindarle mi vida mi amor y mi ser Querer A la hermosa mujer que por siempre me pueda querer 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 Que me acaricie el alma con todo su amor Querer No quiero sentir algún día lo que es el dolor Por eso mejor Buscar el amor Deseo tener Deseo tener Por siempre un amor Estrellas son ideas Estrellas son ideas Deseo tener Deseo tener Deseo tener Deseo tener Por siempre un amor Deseo tener Yo no sé por qué, por qué me pasa a mí Que un día te tuve y hoy ya no estás aquí Solo que te encuentro sin verte Pues te extraño tanto mi amor Yo no sé si tú Que recuerdas también, no sé Pero algo en mí me dice que ya me olvidaste Poco a poco pierdo más la fe De volver a dudar otra vez Y diré sin ti Yo no sé por qué, por qué amor me he quedado sin ti Ya no habrá quien me dé su pasión Ni quien diga te quiero y no Ya no Yo no sé por qué Por qué me pasa a mí Que un día te tuve y hoy ya no estás aquí Solo que te encuentro sin verte Pues te extraño tanto mi amor Yo no sé por qué, por qué me ha quedado sin ti Viviré sin ti Viviré sin ti Tanto puse en luchar por tu amor Me he quedado sin ti Ya no habrá quien me dé su pasión Ni quien diga te quiero y no Ya no, ya no Ya no Estrellas sonideras Estrellas sonideras No puedo olvidar tu amor, hoy sentí mi vida se fue Desconozco corazón y motivos que te hicieron alejarte de mi Hoy no puedo arrancarte de aquí, mi deseo es no verme sin ti Quiero verte tan cerca de mi Ven a mi amor Ven y goza de mi amor, regresa a vida mía Abre mi corazón Ven y goza de mi amor, regresa a mi chiquilla y entra a mi corazón Ven y goza de mi amor, regresa a vida mía Abre mi corazón Ven y goza de mi amor, regresa a mi chiquilla y entra a mi corazón No puedo olvidar tu amor, pues en ti mi vida se fue Desconozco corazón y motivos, que te hicieron alejarte de mi Hoy no puedo arrancarte de aquí, mi deseo es no verme sin ti Quiero verte tan cerca de mi Ven a mi amor Ven y goza de mi amor, regresa vida mía, abre mi corazón Ven y goza de mi amor, regresa mi chiquilla y entra a mi corazón Ven y goza de mi amor, regresa vida mía, abre mi corazón Ven y goza de mi amor, regresa mi chiquilla y entra a mi corazón Estrellas sonideras 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 Era una noche hermosa como cualquier otra Cuando llegó a tu vida ese tierno amor Que me enseñaron a mi lo que es el amor Que me enseñaron a mi para que es el amor Tú, mi amor Eres Eres La que me ha hecho valer como hombre, mujer, eres tú Soy tan feliz a tenerte conmigo, mi vida, eres tú Porque te tengo adorado y sé que eres mía Estrellas sonideras Era una noche hermosa como cualquier otra Cuando llegó a tu vida ese tierno amor Que me enseñaron a mi lo que es el amor Que me enseñaron a mi lo que es el amor Que me enseñaron a mi para que es el amor Así, mi amor Quiero vivir siempre, siempre así tan feliz Dejarte a la gente, mi mujer linda, yo no sé vivir Sin tu cariño morir, mejor no existir Sin tu cariño morir, me enseñaron a mi lo que es el amor Que, que bonita Que te quiero tanto Que, que bonita Que, que te quiero tanto Te sueño siempre conmigo entre mis brazos niña bonita Te sueño besando tus labios, tocando tu cuerpo con todo mi amor Te sueño siempre conmigo entre mis brazos niña bonita Te sueño besando tus labios, tocando tu cuerpo con loca pasión Que, que bonita Que, te quiero tanto Que, que bonita Que, te quiero tanto Tus ojos tan lindos morena han hecho que de hecho yo me enamorara Bella sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Tus ojos tan lindos morena han hecho que de hecho yo me enamorara Bella sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón Estrellas sonrisa de flores cantada alegra mi alma y a mi corazón En las estrellas sonideras Este es el ritmo que viene de allá donde nace la cumbia La cumbia que todo el mundo la escucha y la baila así Desde la tierra poblana traigo un nuevo ritmo Que todo el mundo lo escucha y lo baila así Este es el ritmo que viene de allá donde nace la cumbia La cumbia que todo el mundo la escucha y la baila así Desde la tierra poblana traigo un nuevo ritmo Que todo el mundo lo escucha y lo baila así Este es el ritmo que viene de allá donde nace la cumbia La cumbia que todo el mundo la escucha y la baila así Desde la tierra poblana traigo un nuevo ritmo Que todo el mundo lo escucha y lo baila así Este es el ritmo que viene de allá donde nace la cumbia La cumbia que todo el mundo la escucha y la baila así Desde la tierra poblana traigo un nuevo ritmo Que todo el mundo lo escucha y lo baila así Que todo el mundo la escucha y lo baila así ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!